¿Qué es la oración? Buenos días a todos. Vamos a comenzar esta segunda jornada de nuestras jornadas de teología y comenzamos este día con un tema que es central para la reflexión teológica sobre la oración, que es la oración de Jesús. Hace casi 30 años Ratzinger propuso hacer una cristología espiritual que consiste en entrar en la oración de Jesús porque en ella se contempla con profundidad su misterio, en ella se muestra su misterio en relación con el Padre y en ella, en la oración, de alguna manera se fragua la acción de Jesús. Y por eso para pensar teológicamente la oración es central fijarnos, concentrarnos en la oración de Jesús. Y en el fondo la oración cristiana es entrar en la oración de Jesús, participar en ella. Y para tratar este tema contamos hoy con Juan Antonio Marcos, el profesor Juan Antonio Marcos Rodríguez, al que agradecemos su presencia en estas jornadas y al que paso a presentar brevemente. Es Carmelita Descalzo, estudió teología en nuestra casa y en la Universidad Pontificia Comillas, donde se licenció en teología dogmática. Es doctor en filología española con premio extraordinario por la Universidad de Valladolid. Desde 2011 es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Entre sus cursos aborda, entre otros temas, la espiritualidad de los místicos carmelitas, la experiencia de Dios y el lenguaje y la experiencia espiritual de Jesús. También imparte clases en el Máster de Mística y Ciencias Humanas de la Universidad de la Mística en Ávila y es director de la revista de Espiritualidad. Ha publicado varios libros sobre espiritualidad, sobre Santa Teresa, sobre San Juan de la Cruz, algunos de ellos traducidos a otros idiomas, al italiano y al polaco, y decenas de artículos en revistas y en obras de colaboración. Su último libro es La Mística como atención amorosa, San Juan de la Cruz, publicado este mismo año en la VAC. Escuchamos su conferencia titulada La experiencia orante de Jesús, pragmática y mística. Muy bien, pues buenos días y en primer lugar agradecer las amables palabras de presentación a Emilio y la invitación también a participar en estas jornadas a Miguel Ancho. Es para mí un honor poder estar aquí hoy en aquel lugar en el que hace ya muchos años yo terminé de estudiar aquí el bachiller en Teología en el año 93. Han pasado ya unos cuantos años en la Ponti de Salamanca y siempre guardo un entrañable recuerdo, tanto del espacio como sobre todo de las personas, del magnífico plantel de profesores de aquellos tiempos. La verdad es que los recuerdos son muy entrañables y muy profundos también. Así que, tras mostrar mi agradecimiento inicial, les presento de una manera sucinta el tema que quisiera abordar. Soy consciente de que es desbordante en sí el tema. Además, como le decía Miguel Ancho, yo no soy biblista de profesión. Aunque doy en Madrid, en espiritualidad bíblica, algunas materias y asignaturas, no es ese mi campo de trabajo ni de investigación. Vendo del mundo de la filología y he trabajado sobre todo el campo de la mística y sobre todo de los grandes místicos castellanos, tanto Santa Teresa como San Juan de la Cruz. Entonces, mi acercamiento va a ser un poco teniendo en cuenta algunos aspectos de la pragma lingüística. En concreto, la teoría de los actos de habla. Con todo, voy a intentar no quedarme en cuestiones puramente técnicas, academicistas, sino ver también la otra ladera, la dimensión pastoral, vivencial, existencial de la experiencia orante en Jesús. Como es lógico, lo único que voy a hacer es presentar algunas calas, podríamos decir, en este tema tan desbordante. En cierto sentido. Algunas calas que van a consistir en un primer acercamiento, algunas notas iniciales sobre lo que podríamos decir el acercamiento al texto bíblico, desde la pragmática, desde la lingüística, desde los actos de habla, sobre todo, Austin, Sirlec, estoy pensando en estos dos autores de trasfondo, y luego ya ver alguna tipología de formas de oración en los evangelios y en Jesús. Siempre un poco desde esta teoría de trasfondo. Como un acercamiento, probablemente los que sean biblistas, pues, con toda seguridad, conocen muy bien este aspecto, aunque por lo poco o por los aspectos que, los textos que yo he leído, los estudios sobre esta dimensión, muchos de ellos están en inglés, en español, es verdad que hay una cantidad razonable de estudios, en italiano también, pero quizá más en otras lenguas. Bien, parto de un texto que es muy conocido por todos, de San Pablo, Primera Tesalonicenses 2.13, donde Pablo escribía, La palabra de Dios permanece operante en vosotros, los creyentes. La palabra que opera, que actúa, y que opera y actúa allí donde hay fe. Si no hay fe, si no hay una recepción de fe, la palabra es incapaz de actuar e incapaz de operar. Bien, no encuentro ahora en cuestiones más técnicas relacionadas con el lenguaje, el logos, energeo, pisteuo, es decir, los verbos griegos que estarían detrás de esta cita de San Pablo. Pero sí me gustaría que, como hilo conductor, como leitmotiv, como trasfondo, tener estas tres referencias. La palabra que actúa desde la fe. La palabra que actúa desde la fe. En este sentido, a mí me parece que la dimensión pragmática de la Escritura es un aspecto fundamental del texto bíblico, porque en el fondo, cuando hablamos de los textos bíblicos, estamos hablando de un texto para ser puesto por obra. Un texto para ser puesto por obra. Y se puede afirmar que hay un enorme potencial performativo, podríamos decir, en la palabra bíblica, indagar en la acción comunicativa trascendente del texto, es lo que voy a intentar a través de unas breves escalas. Esta acción trascendente del mismo texto es al mismo tiempo lo que nos permite iluminarlo en su profundidad y quizá también descubrir su dimensión más autoimplicativa, más existencial. Un primer punto, algunas breves escalas sobre pragmática y Biblia. Para la pragmática, para la pragmalingüística en concreto, la comunicación es siempre un evento. Comunicarse es un acontecimiento, no es solo una cuestión de palabras. Por lo tanto, cuando se dice algo, se está provocando algo. Decir es hacer. Ahí estaría de trasfondo la obra clásica de Austin, cómo hacer cosas con palabras. El texto bíblico no es solo un contenedor de significados, sino que es un agente operativo. Un agente operativo. Probablemente todos recordamos muy bien aquel texto del profeta Jeremías. La palabra bíblica es una palabra que actúa, dice el profeta Jeremías, como el fuego y como un martillo que golpea la peña. Las palabras, por lo tanto, no solo dicen cosas, sino que hacen cosas. El poder de hacer cosas es de lo que se ocupa en líneas generales, lo que llamamos la disciplina de la pragmática y de la pragmalingüística. En la Biblia, además, en el mundo bíblico, donde Dios habla, siempre sucede algo, siempre suceden cosas. Desde el relato mitológico de la creación del Génesis, donde podemos escuchar la palabra divina, haya luz y la luz se hizo. Decir es hacer. Y eso está continuamente presente como un elemento clave de la palabra bíblica. La palabra dabar, en realidad, nos remite a un acontecimiento, una cosa hecha y también una cosa dicha. Pero ante todo eso, un acontecimiento. Y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Igual que hemos sido creados a imagen de Dios, y Dios es el creador de todo, en cierto sentido, como ya decía Adolf Gasset, también hemos sido creados creadores. Si Dios es el creador último, nosotros, en cuanto a imagen de Dios, hemos sido creados creadores. Y por lo tanto, también nosotros tenemos, de alguna forma, esa herramienta tan fascinante que es la palabra. Y que se puede convertir y que se debe convertir en acción, en actos. La Biblia está salpicada de actos de habla, continuamente. Hace referencia a ellos. Palabras que tienen el poder de actuar en nuestras vidas. Palabras que tienen consecuencias en nuestra vida. Palabras que actúan, en definitiva. Podemos recordar algunos ejemplos, de manera sucinta, que nos ayudan a comprender esta dimensión actuante del lenguaje bíblico. Mateo 14, 33, realmente eres el hijo de Dios. Esto no solo es una aserción, sino que es una confesión de fe, como sabemos. Y si es una confesión de fe, tiene un carácter autoimplicativo. De alguna forma, la persona se siente implicada en lo que dice. Y si nos sentimos implicados en lo que afirmamos, significa que también esa palabra, de alguna forma, tiene el poder de transformarnos. Juan 14, 14, Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Evidentemente, esto no son solo palabras. Aquí tendríamos también una promesa. Y una promesa no es solo una palabra, es un acto de habla, de nuevo. Es un acto de habla. Además, esta promesa, como vamos a indicar en más de una ocasión, viene de un emisor muy peculiar, que es el emisor divino. Bueno, se supone que el emisor divino tiene una autoridad también única. En este sentido, las promesas que nos encontramos en el mundo bíblico no son una promesa entre otras promesas, sino que siempre son promesas peculiares, que tienen, de alguna forma, un poder quizás único. Por lo menos, para quien se acerca, evidentemente, a los textos bíblicos desde la fe. Sin duda, entre los actos de habla más recurrentes en la Biblia están las promesas. Y junto a las promesas, muchos actos de habla indirectos. No solo directos o indirectos. Luego veremos algunos ejemplos bíblicos que yo creo que ilustran, iluminan muy bien esta forma tan peculiar del lenguaje bíblico desde los actos de habla. Me refiero a palabras que encontramos muchas veces en los salmos como lamentarse, quejarse, invocar, bendecir. Todo esto son actos de habla. En el texto ya del Génesis de la Creación nos encontramos con actos de habla tales como nombrar, mandar, culpar, maldecir. En el fondo, detrás de todo, está casi siempre de los actos de habla bíblicos una promesa. Las promesas son los actos de habla más recurrentes y quizá más constantes. Pensemos, por ejemplo, en estas pequeñas escalas iniciales, en el cierre del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 20. Y mirad, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Evidentemente, estamos con una promesa divina. Y si es una promesa divina, en cierto sentido, podríamos decir que en virtud de la autoridad divina del emisor, con toda seguridad, esta promesa se va a cumplir. Por razón de quien la hace. Y por razón de quien promete. Y lo único que necesitamos desde la ladera humana es otorgar fe. La fe, desde la parte nuestra, desde la ladera humana, como receptores, es lo que hace que todas esas promesas divinas de alguna forma puedan ser acogidas y se conviertan también en experiencia transformadora para el individuo. Hay que pensar que cuando estas expresiones las vemos desde un punto de vista puramente asertivo, como una aserción más, pensemos en enunciados del tipo está lloviendo, en realidad lo que hacemos con esos enunciados es describir el mundo. Las palabras se adaptan al mundo. Sin embargo, en una promesa como el texto que acabamos de leer de Mateo, el mundo es el que se adapta a las palabras. El mundo se adapta a las palabras. Y las palabras tienen el poder de modelar el mundo, de transformar el mundo, de recrear el mundo. Todas las alianzas bíblicas, Noé, Abraham, Moisés, son promesas en el fondo. Son promesas. Y son promesas que se harán realidad precisamente por la veracidad del que promete. Esto ya lo decía de una manera muy luminosa también San Agustín en las narraciones sin salmos cuando él escribía Et quia verax est quia promisit. Es decir, como es veraz el que promete, como es veraz el que promete, esto se va a cumplir. Fíjense que de alguna forma detrás de estos actos de habla que son promesas lo que podemos tener es la certeza de un éxito final. Es decir, la promesa divina no se verá frustrada en la historia humana, pase lo que pase. Y no depende, por lo tanto, tanto del ámbito humano sino de la fuerza de donde viene que es el ámbito divino. Otro ejemplo en este sentido de actos de habla puede ser perdonar. Perdonar es un acto de habla. Perdonar no son solo palabras. Tus pecados quedan perdonados. Esto no son meras palabras. Por el mero hecho de decirlo y por decirlo quien lo dice se convierten en actos, en acciones. Y evidentemente ese perdón tiene un efecto transformador para quien lo acoge y para quien lo recibe. En el ámbito de la mística voy a hacer algunas pequeñas incursiones en Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en este tema del perdón y la relevancia que tiene a nivel existencial y el poder transformador que tiene el perdón lo cuenta muy bien Santa Teresa al final del camino de perfección cuando está comentando el Padre Nuestro precisamente y habla de una de las peticiones. El Padre Nuestro no es más que una cascada de peticiones. En un momento determinado dice Teresa hablando del perdón en los contemplativos, en los grandes espirituales dice ella hay muchos defectos y muchas limitaciones y muchas fragilidades dice pero hay un defecto que no he encontrado en ningún verdadero contemplativo que es el de no perdonar. Nunca. fíjense que el perdón se convierte por lo tanto en un test en la etiqueta de garantía de un camino de madurez humana auténtico. Pero no solo eso sino que el perdón tiene el efecto el poder la fuerza de transformarnos. Jorge Luis Borges aquel gran escritor argentino en un poema suyo Cristo en la Cruz escribía la doctrina del perdón tiene el poder de anular el pasado. Tiene el poder de anular el pasado. Bien, ahí tendríamos algunos ejemplos del tema del perdón también como acto de habla. Piensen un poco que en las relaciones humanas y en el lenguaje cotidiano cuando hablamos nosotros y decimos a alguien te perdono eso es un acto de habla. Es un acto de habla. Evidentemente implica la sinceridad por parte del que lo pronuncia. Si no hay una sinceridad no hay un acto de habla real. Pero para que las palabras se conviertan en acciones para que se conviertan en actos afortunados y felices simplemente necesitan eso la autentidad autenticidad la sinceridad por parte del emisor. Otro ejemplo y con esto termino esta parte introductoria son pues las homologías las confesiones de fe y aquí todos podemos recordar una prototípica que aparece varias veces en San Pablo Jesús es Señor. Señor, el Quirios evidentemente cuando nosotros pronunciamos estas palabras y cuando se pronuncian desde una fe sincera se convierte en una confesión de fe. No es lo mismo decir que la tierra decir la tierra redonda que decir Jesús es Señor. Si yo digo que la tierra redonda eso no tiene ningún efecto en la vida cotidiana en la vida real de la persona pero cuando yo digo Jesús es Señor y evidentemente lo hago desde una actitud de fe eso tiene unos efectos inmediatos en la vida humana. Y si no tiene efectos es que no hay una fe verdadera tampoco ni una fe sincera. Ahí tendríamos el poder de los actos de habla en este caso el carácter autoimplicativo de toda confesión de fe. No puede uno pronunciar de la misma manera creo en Dios Padre que creo que la tierra es redonda. Evidentemente ambas pueden ser creencias. La diferencia es que la primera es autoimplicativa y tiene unos efectos concretos en la vida en la vida real. O piensen en otro ejemplo bíblico Marcos 9.24 aquella escena del padre con el hijo enfermo epiléptico creo Señor ayuda mi falta de fe. La primera parte es una confesión de fe creo. La segunda parte es una petición es una petición casi desesperada. Pero quien pronuncia estas palabras quien pronuncia estas palabras de alguna forma ya experimenta algo operativo y transformador en su vida. Cuando nosotros somos capaces de hacer nuestras esas palabras desde una clave de empatía podríamos decir con este personaje bíblico estamos entrando en una nueva dinámica transformadora. Es decir la palabra siempre tiene ese poder transformador. Y finalmente podremos recordar a Juan 14.27 Os dejo la paz os doy mi paz. Estas palabras en tanto en cuanto detrás de ellas hay un emisor divino que es la autoridad del mismo Dios se supone que tienen unos efectos reales en la vida del que las acoge desde la fe. La paz os dejo mi paz os doy. Emisor y receptor estarían ahí en un juego en el que solo cuando yo recibo acojo escucho esa palabra desde una fe sincera con toda seguridad esa paz que es posesión divina hay una transferencia de ella y se convierte ahora en posesión humana. Es decir las palabras son actos tienen efectos tienen unas consecuencias. Bien visto este primer acercamiento vamos a ver ahora algunas calas intento presentar algunas calas ya de manera más concreta en la oración de Jesús y sobre todo algunas tipologías de la oración de Jesús. Hacía mucho tiempo probablemente quizás el mayor especialista que ha habido en San Juan de la Cruz Federico Ruiz escribiendo del tema de la oración decía lo siguiente de oración lo sabemos todo menos orar ese es el único problema que tenemos se han escrito muchos libros artículos de oración y es verdad porque la oración es la tarea más difícil que existe y quizás es la más fácil al mismo tiempo porque solo se trata de estar de aprender a escuchar de prestar atención de educar la mirada pero es evidente que la oración está conectada siempre con la experiencia y donde no hay experiencia no hay oración nunca por más libros que se lean por más métodos orientales o psicotécnicos que se sigan que muchas veces son muy útiles y muy necesarios pero la experiencia sería la clave cuando hablamos también de la experiencia orante de Jesús piensen un poco en la palabra el verbo alemán Erfaren y el significado que tiene este verbo a nivel etimológico que es propiamente viajar por todo el país y eso significa que experimentar es aprender del contacto directo es decir aprender elaborando percepciones percepciones solo quien experimenta y quien vive algo puede hablar de ello con autoridad mucho más cuando estamos refiriéndonos al campo de la oración hay un texto del Quijote que a mí siempre me ha gustado mucho donde escribe Cervantes no recuerdo ahora que capítulo de la segunda parte el que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho el que lee mucho y anda mucho pero andar es fundamental es decir experimentar de ahí viene precisamente relacionado con la palabra experiencia está el término español perito de perior perito es el que aprende haciendo y ya decían también los clásicos latinos fit fabricando faber el obrero se hace trabajando y por lo tanto orar se aprende orando en Jesús nos encontramos también con esa experiencia orante es evidente que Jesús es heredero de una liturgia que aprendió en su propio pueblo y nos encontramos con oraciones pues típicas del pueblo judío al amanecer al atardecer el shema el tefilá etcétera pero Jesús no sólo es heredero de una forma de orar sino que de alguna forma va a romper los moldes de la oración piadosa de su tiempo va a trascenderlos pensemos por ejemplo en el padre nuestro que va a ser una oración aramea pensemos en la expresión abba que también es una expresión aramea en el fondo Jesús lo que busca es sacar la oración del ámbito litúrgico del lenguaje sacral y llevarla a la vida cotidiana y eso es lo que hizo existencialmente en su vida en momentos cruciales de su existencia podemos recordar por ejemplo Jesús en la cruz donde aparece esa preocupación por llevar a la existencia real siempre la oración la conexión con Dios el encuentro con Dios en este sentido los distintos tipos o formas de oración que encontramos en Jesús se pueden conceptualizar explicar por lo menos es un punto de vista diferente podríamos decir y complementario desde la teoría de los actos de habla me refiero en concreto ahora a dar gracias a bendecir o a pedir evidentemente estas son algunas de las formas de oración prototípicas quizá las peticiones son las más recurrentes y no digamos ya el Padre nuestro pero que siempre están conectadas con los actos de habla veamos algunos ejemplos para ilustrar esta dimensión de la experiencia orante de Jesús curiosamente dar gracias y bendecir nos lo encontramos en los textos bíblicos muchas veces en circunstancias paradójicas y llamativas y extrañas muchas veces resulta extraño y desconcertante la manera en que Jesús da gracias en muchos momentos valga como ejemplo un texto que todos conocemos muy bien Mateo capítulo 11 25 te doy gracias Padre Señor del cielo y de la tierra curiosamente esa oración va a brotar en un momento existencial de un fracaso de la misión por parte de Jesús y curiosamente en medio del fracaso lo que hace Jesús es dar gracias Eucharistain y bendecir Eulogain dar gracias y bendecir en medio del fracaso y en medio de la fragilidad y en medio de circunstancias que podríamos llamar desconcertantes algo que no hacía la gente piadosa de su tiempo algo que no hacía tampoco el pueblo judío y curiosamente al pie de las ruinas Jesús va a dar gracias en medio de esas situaciones desconcertantes lo que nos sitúa ya en una de las notas de la oración de Jesús de una de las características otro ejemplo que nos sirve para ilustrar iluminar este aspecto es la escena de la multiplicación de los panes que la tenemos en Marcos capítulo 6 evidentemente la multiplicación de los panes nos sitúa en una escena de carencia nos sitúa en un momento de necesidad y Jesús lo que hace en ese momento es dar gracias también durante el éxodo en una situación semejante el pueblo judío lo que hizo es lamentarse y quejarse ante una carencia curiosamente Jesús va a hacer lo contrario ahora Jesús toma los cinco panes levanta los ojos al cielo y bendice al Padre celestial no se lamenta por lo que tiene o no tiene da gracias por lo que ha recibido simplemente con esto encontramos un aspecto llamativo sorprendente desconcertante novedoso podríamos decir de la forma que tiene Jesús esto lo ha estudiado todo bastante ampliamente Banua en algunas de sus obras sobre el tema de la oración en Jesús si tuviéramos que sacar una consecuencia existencial de esta actitud de Jesús tendríamos que decir que en nuestra vida real el cambio de actitud es la clave de todo ante las circunstancias de las circunstancias duras y difíciles sin duda dentro de la oración la oración de petición es clave pero la oración de petición que muchas veces se ha interpretado de muchas maneras y muy diversas lo que busca en el fondo en los textos bíblicos es transformar a la persona que pide esa es la clave transformar a la persona que pide no se trata incluso podríamos decir ni tan siquiera de cambiar el mundo sino de cambiar nosotros en el mundo abrir una nueva posibilidad la oración de petición es sin duda el tipo más recurrente dentro de las formas de oración si tuviéramos que hacer una mínima fenomenología de este tipo de oración tendríamos que decir que la oración de petición implica el reconocimiento de la propia indigencia quien pide es porque se siente necesitado hay una menesterosidad en segundo lugar la verdadera oración de petición implica también una forma de solidaridad como puede atreverse a pedir el que nunca da como puede atreverse a pedir el que nunca da una forma de solidaridad evidentemente otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de la oración de petición son los peligros ya mucho antes que Torres Queiruga cuestionase algunos aspectos de la oración de petición escribía Carl Rahner y leo literalmente sus palabras lo siguiente decía él que la juventud adicta a las drogas retorne a la vida normal que desaparezca la discriminación de razas y los países pobres del sur tengan pan hoy podríamos decir que se acabe la guerra en donde en algunos lugares ¿no? ¿qué hay de concreto en todo esto? se preguntaba Rahner fuera de descargar nuestra conciencia personal con semejante tipo de oraciones el mismo Rahner afirmaba por lo tanto hace unos cuantos años en este mismo sentido si creyéramos en la oración de petición los cristianos rezaríamos por las autoridades políticas en vez de estar quejándonos y criticándoles pero creemos de verdad en el poder de la oración fíjense que ahí aparece otro de los peligros de la oración de petición otro peligro que está presente en el ámbito bíblico es a la hora de pedir tener la sensación de que nosotros somos mejores que Dios el ejemplo de Abraham puede ser prototípico ¿no? pidiendo por Sodoma y por Gomorra pero ya santo Tomás la suma la secunda secunda en la parte que dedica un breve tratado de oración que lo enmarca con el tema de la devoción y de la adoración ya santo Tomás escribía lo siguiente no dirigimos nuestra oración a Dios para ganar su favor sino para excitar en nosotros mismos confianza en la petición no pedimos para que ganemos el favor de Dios pedimos para cambiar nosotros para que cambie nuestra actitud y esto lo ponía ya de manifiesto de una manera muy clara y esto significa en el fondo que la oración lo que busca es cambiar al que pide esa es la finalidad primera y más importante Jean-Louis Gétien tiene un estudio muy bonito la teoría de los actos de habla sobre el tema de la oración la palabra herida y escribía la palabra orante afecta y modifica ante todo al emisor la palabra orante tiene que afectar y modificar la vida del emisor no al receptor nos afectamos frente al otro y hacia él tal es la oración primera la herida fundamental de la palabra evidentemente dentro de este tipo de oración de petición hay algunas muy peculiares que nos encontramos en el mundo bíblico contemplada desde la teoría de los actos de habla me refiero fundamentalmente a los actos de habla indirectos piensen por poner un ejemplo coloquial que utilizamos todos en la vida cotidiana comiendo por ejemplo cuando alguien dice puedes pasarme la sal formalmente estamos ante una pregunta pero pragmáticamente no es una pregunta es una petición cortés evidentemente el otro si se atañe estrictamente a lo planteado por el emisor diría pues puedo pasarte la sal y habría que hacer una segunda petición pues pásamela por favor a ninguno se le ocurre eso es una petición cortés y está relacionada con los actos de habla indirectos normalmente cuando pedimos algo cuando mayor es la indirección mayor es la cortesía cuando hay una distancia inferencial mayor entre lo que decimos estrictamente y lo que queremos decir entre lo que decimos literalmente y lo que queremos decir vamos a ver esto de una manera concreta en un ejemplo bíblico lo que podríamos llamar un clarísimo acto de habla indirecto que es una oración de petición me refiero a la escena de las bodas de cana donde en un momento determinado la madre de jesús se dirige a jesús y le dice juan 2 3 no tienen vino no tienen vino en sentido estricto en sentido literal estamos ante la información de una carencia nada más y nada más y sin embargo el receptor en este caso jesús como lo entendió pues de la misma manera que lo entendemos nosotros la pragmática nos dice que no tienen vino es un acto de habla indirecto es una insinuación es una petición extremadamente cortés evidentemente ante este tipo de peticiones indirectas el receptor puede de alguna forma eludirlas ¿no? pero lo normal es que se sienta aludido y que reaccione y que responda bien pues les voy a leer más allá de las interpretaciones que se pueden hacer desde desde la pragmática o desde distintas corrientes de la retórica o análisis literarios ¿cómo interpretaba San Juan de la Cruz este texto? este texto del Evangelio de Ponte que curiosamente está íntimamente conectado con una lectura y con una interpretación que haría sin duda alguna hoy la pragmática lingüística también y la teoría de los actos de habla nos encontramos en el comentario que está haciendo San Juan de la Cruz a la estrofa segunda del cántico espiritual pastores los que fuerdes allá por las majadas alotero si por ventura vierdes aquel que yo más quiero decidle que adolezco peno y muero y escribe San Juan de la Cruz comentando este último verso y es de notar que el alma en el dicho verso no hace más que representar su necesidad y su pena al amado porque el que discretamente ama no cura de pedir lo que le falta y desea sino de representar su necesidad para que el amado haga lo que fuere servido y ahora como hace San Juan de la Cruz muy habitualmente de alguna forma refuerza su argumento apelando a fuentes bíblicas autoridades bíblicas como cuando la bendita virgen dijo al amado hijo en las bodas de Caná de Galilea no pidiendo derechamente el vino sino diciendo no tienen vino y las hermanas de Lázaro le enviaron no a decir que sanase a su hermano sino a decir que mirase que al que amaba estaba enfermo y esto por tres cosas la primera porque mejor sabe el señor lo que nos conviene que nosotros la segunda porque más se compadece el amado viendo la necesidad del que le ama y su resignación la tercera porque más seguridad lleva el alma acerca del amor propio y propiedad con representar la falta que impedir a su parecer lo que le falta fíjense que interpretación ya como se percató San Juan de la Cruz de esta forma de pedir tan extremadamente cortés a través de insinuaciones a través de actos de habla indirectos en el fondo solo se trata de representar nuestra necesidad y dejar que Dios actúe ¿cuándo? pues en el momento oportuno San Juan de la Cruz continúa en este texto explicando cuándo viene la respuesta de Dios desde la ladera humana vivimos en una especie de cronos de tiempo de reloj pero desde la ladera divina la intervención de Dios ante las necesidades humanas se dará en el kairos en el tiempo oportuno y siempre llega un tiempo oportuno hay una transición del cronos al kairos leo otra vez a San Juan de la Cruz si por ventura vierdes aquel que yo más quiero y es tanto como decir si por mi buena dicha y ventura llegaredes a su presencia de manera que él os vea y os oiga donde es de notar que aunque es verdad que Dios todo lo sabe y entiende y hasta los mismos pensamientos del alma ve y nota como dice Moisés entonces se dice ver nuestras necesidades y oraciones y oírlas cuando la remedia y cumple porque no cualquier necesidad o petición llega a colmo que la oiga Dios para cumplirla hasta que en sus ojos lleguen a bastante sazón y tiempo y número y entonces se dice verlo y oírlo y ahora pone como siempre una argumentación bíblica recurriendo en este caso al éxodo según es deber en el éxodo que después de cuatrocientos años que los hijos de Israel habían estado afligidos en la servidumbre de Egipto al fin dijo Dios he visto la aflicción de mi pueblo y añade San Juan de la Cruz pues ya era hora después de cuatrocientos años y sin embargo él lo interpreta de una manera muy lúcida inmediatamente no voy a leer el texto por no alargarme pero inmediatamente va a añade cuando interviene Dios cuando llega dice él literalmente el tiempo oportuno para el ser humano el kairos por lo tanto nosotros pedimos nosotros planteamos necesidades a Dios pero siempre hay que dejar que llegue ese kairos llegue ese tiempo oportuno en el que interviene bien ahí tendríamos algunos ejemplos de la oración de petición voy a dejar ahí evidentemente al final la oración de petición la clave de todo a mí me parece en la perspectiva cristiana es pedir el espíritu y todo lo demás es de alguna manera secundario Romanos 8 26 aquí tendría un punto que me lo voy a saltar para pasar porque veo el tiempo va corriendo a las conclusiones un punto que lo voy a dejar que es el del Padre Nuestro ¿por qué me parece muy interesante el del Padre Nuestro? porque es una cascada de peticiones es la oración de petición por excelencia de alguna forma cada una de las peticiones del Padre Nuestro se podría interpretar desde un doble sentido todas de ellas son la inmensa mayoría don y tarea y quizá más don que tarea siempre don de Dios y tarea humana y en cierto sentido en todas las peticiones tenemos un ya pero todavía no un ya pero todavía no venga tu reino un ya pero todavía no solo una breve nota dos notas desde la perspectiva un poco pragmática podríamos decir del Padre Nuestro fíjense que ya en las dos primeras palabras que pronunciamos en la oración en esta oración Padre Nuestro de alguna forma lo que se está activando a través de una metáfora de parentesco la de Padre y a través de un vocativo Padre lo que se está activando es la dimensión afectiva del ser humano cuando yo digo Padre los efectos pragmáticos de esta palabra cuando se pronuncian desde la fe sincera son crear un vínculo trascendente Padre y automáticamente se crea un vínculo trascendente hay una apertura vertical del ser humano esos son los efectos pragmáticos y cuando digo nuestro se está creando una experiencia de comunión a través de este deíctico de este posesivo el nuestro implica una experiencia a nivel horizontal una experiencia de comunión por lo tanto pragmáticamente los efectos de estas palabras son crear comunión y crear un sentimiento de presencia al que apelarán muchas veces los místicos o por ejemplo en otra de las peticiones del Padre Nuestro hágase tu voluntad a mí me parece que la forma siempre más afortunada de intentar explicar estas peticiones en este caso sería apelando a la intertextualidad y en concreto estoy pensando en el fiat de Jesús que Marcos expresa también en Gesemaní la experiencia de Gesemaní hay un análisis fascinante de esta escena que propiamente es la noche oscura de Dios Gesemaní es la noche oscura de Dios hay un análisis que hace Eugène Drebermann en un comentario al Evangelio de Marcos desde una doble perspectiva exegética y psicoanalítica y en puridad después de hacer un análisis muy amplio la conclusión que saca es que en Gesemaní Jesús tuvo que enfrentarse como todo ser humano a sus propios miedos y que la muerte de Jesús no fue como la muerte de Sócrates una muerte muy digna la de Sócrates fue una muerte llena de angustia y de miedo ¿cómo superó el miedo Jesús? el miedo es poderoso pero el amor es todopoderoso en el momento en que se abre un vínculo más poderoso trasciende el miedo humano y ese amor más poderoso que evidentemente es el vínculo divino que experimenta Jesús le hace trascender y superar todo miedo de tal manera que podríamos decir como conclusión de esa escena que en el fondo lo que aquí se nos pone de manifiesto es que hacer la voluntad de Dios es ser fiel al camino del amor pase lo que pase y venga lo que venga eso lo explico aquí un poco de una manera más larga pero en puridad esa es la idea y voy a leer ya las conclusiones creo que tengo unos minutillos para terminar ¿no? por eso de acuerdo perfecto bien vistas un poco este acercamiento a través de algunas escalas en algunos textos bíblicos me hubiera gustado ver un poco más detenidamente lo del Padre Nuestro algunas conclusiones desde la teoría de los actos de habla desde la pragmática desde una preocupación sobre todo yo diría porque las palabras tengan efectos se conviertan en actos tengan un poder transformador y es que es así porque las palabras los seres humanos las utilizamos para todo a veces para herir a los demás como armas arrojadizas este dispara palabras venenosas decimos y muchas veces para sanar una palabra tuya basta para sanarme bien pues leo las conclusiones recogiendo un poco esta línea sobre todo de los efectos de los frutos podríamos decir del poder de esta palabra cuando se vive en clave orante y desde la clave de la fe para que los actos de habla orantes sean afortunados o felices se requiere una serie de presupuestos o condiciones y así la performatividad de dichos actos de habla exige algo fundamental el presupuesto de la fe como conditio sine qua non sin fe el lenguaje orante se vuelve irrelevante no se puede suplicar señor ten piedad de la misma manera que se afirma pues que la tierra gira por ejemplo es la fe la que transforma el lenguaje humano en un lenguaje orante y poderoso ya san agustín hablaba de la fuerza de la palabra creída del poder de la fe non quia dicitur sed quia creditur no por lo que se dice sino por lo que se cree es la fe y la sinceridad del emisor lo que otorga fuerza y poder transformador a las palabras del orante san pablo lo recordábamos al comienzo condensó de manera magistral este aspecto en primera tesalonicenses 2.13 la palabra de dios permanece operante en vosotros los creyentes pero palabra opera actúa solo donde uno cree solo donde hay una apertura en clave de fe de ícticos como los pronombres personales vocativos verbos performativos y activadores modales de la afectividad son numerosos índices pragmáticos del discurso orante pensemos en pronombres personales que usamos todos en el lenguaje litúrgico muy habitualmente yo creo tú señor nosotros hemos creído son ante todo un factor importante para descubrir el poder que tienen para crear un sentido de comunidad para activar una experiencia de comunión a través de las palabras el tú cuando lo utilizamos dirigiéndonos a dios con el vocativo distintos vocativos al que nos dirigimos en lenguaje orante no es solo a una persona física presente tiene el poder de crear comunión vertical y a nivel trascendente y junto a los deícticos recordemos el uso del vocativo al que hemos hecho ahora referencia señor kirios jesús cuya función pragmática es activar no solo una comunión vertical y trascendente sino también un sentido de presencia pero una presencia como insiste muchas veces los místicos y san juan de la cruz de carácter afectivo no tanto ontológico metafísico es una presencia afectiva además de la deíxis de persona juega un papel central los verbos performativos piénsese en el lenguaje litúrgico que está íntimamente conectado con el lenguaje orante derrama transforma limpia son los agentes de dichos efectos pero solo en la medida en que dichos actos son asumidos o recibidos por el emisor producen efectos y se hacen vida el uso de verbos como pedir orar dar gracias sirve para expresar actos concretos que tienen el poder de generar actitudes y aquí tendríamos otro aspecto muy importante no solo actos sino el cambio de actitud a través precisamente del lenguaje orante me refiero a actitudes como pueden ser confianza veneración gratitud y es que el lenguaje orante y el litúrgico es siempre un inductor existencial además los actos de habla orante están conectados con la dimensión afectiva de la persona al hablar de afectividad de las emociones en general nos referimos a esa especie de receptividad constitutiva que nos capacita para sintonizar con lo divino y con lo real en cierto sentido el lenguaje orante es la realidad misma que él hace presente la realidad de salvación de alabanza de acción de gracias lo afectivo es fundamental sin sentimiento no hay ninguna experiencia posible hay que partir siempre del sentimiento en mi opinión y yo creo que Santa Teresa y San Juan de la Cruz van en la misma línea nadie es capaz de orar diciendo motor inmóvil ten piedad de mí porque no tiene ningún efecto a nivel afectivo no nos toca no toca el corazón ¿no? finalmente los actos de habla orantes por ser actos tienen siempre unos efectos en líneas generales podemos hablar de una doble performatividad en cuanto a su manera de actuación efectos existenciales de tales actos de habla son lo hemos dicho ya pero ahora lo sintetizo a mí me parece que los dos más importantes del lenguaje orante son crear comunión y activar una presencia sentir una presencia la presentificación y así verbos performativos deícticos y vocativos por ejemplo en el Padre Nuestro tienen el poder de crear comunión a nivel horizontal y vertical y de activar una fuerza presentificadora aquí radica el poder del lenguaje orante la oración en cuanto acto de la palabra y en cuanto palabra que es acto tiene el poder de hacernos conscientes de una presencia Santa Teresa los místicos hablan siempre de sentir una presencia como primer paso y es que todo acto de habla orante tiene como efecto pragmático el poder de convertirse en un acto de presencia a lo invisible que dice Jean-Louis Chrétien este acto de presencia involucra al hombre entero en todas las dimensiones de su ser lo expone en todos los sentidos de la palabra y sin restricciones dice San Juan de la Cruz hablando del hablar de Dios metalenguaje escribía San Juan de la Cruz casi al final de la mitad del libro de la subida del monte carmelo hablando de Dios dice él está sobre el cielo y habla en camino de eternidad nosotros ciegos sobre esta tierra y no entendemos sino vías de carne y tiempo vías de carne y tiempo en este mundo es decir en las vías de carne y tiempo en que vivimos la forma extrema de palabra acontecimiento es la encarnación y la oración de Jesús quizás más que ninguna otra de sus palabras es una palabra hecha carne cuando el ser humano se apropia existencialmente de esta palabra es decir cuando la hace propia y suya entonces la palabra carne se convierte en acto de vida acaso ninguna otra palabra humana sea más poderosa que la palabra orante una palabra que siempre es transformadora allí donde es leída y pronunciada en clave de fe y a corazón abierto son estas palabras que siempre tienen el poder de hacernos mejores personas de lo que somos muchas gracias muchas gracias Juan Antonio ahora tenemos un tiempo unos 20 minutos si alguien quiere hacer algún comentario hacer alguna pregunta o plantear algún tema para el diálogo gracias Juan Antonio precisamente era lo que se pretendía no que nos quedáramos en el discurso de un biblista que no era la intención sino abrir este otro marco que me parece que puede ser muy enriquecedor y ofrecer también unos elementos interesantes lo has planteado indirectamente y has vuelto sobre ello en las conclusiones y me parece muy importante pero quizás si nos dieras algo más el tema de la afectividad que me parece que yo también creo que es algo muy importante si puedes darnos alguna pauta más referida exactamente a Jesús gracias bueno sin referir a Jesús y en general yo creo no aquí porque muchas veces las relecturas que han hecho los místicos y la recepción en el ámbito de los místicos de esta experiencia orante de Jesús pueden ser iluminadoras yo creo que no sé si hay un estudioso muy conocido Antonio Damasio Antonio Damasio es neurobiólogo profesor en Berkeley California y tiene una serie de libros muy interesantes sobre este aspecto es decir él no es creyente estoy pensando en el error de Descartes en busca de Spinoza y el cerebro creó al hombre o el último libro que ha publicado también sobre el tema del cerebro y los sentimientos y él hablando desde un punto de vista puramente biológico psíquico humano viene a decir que en las en las vivencias del humano lo primero es sentir algo antes de nada y si no se siente algo no hay ni tan siquiera posibilidad de abrirse a una experiencia y a mí me parece que ese es el primer paso en toda experiencia orante y en el mundo por ejemplo de los místicos que es un poco lo que yo he trabajado un poco más me parece que es un elemento fundamental es curioso que San Juan de la Cruz insiste muchas veces cuando habla de la presencia de lo divino que la primera percepción que tenemos de lo divino es de una presencia y utiliza en concreto este adjetivo afectiva es decir que toca los afectos humanos a las emociones a los sentimientos ese sería el resorte inicial y de alguna forma el disparador de todo la cuestión está en no caer cuando hablamos de los sentimientos en experiencias sentimentaloides que es un peligro yo por eso digo que esto de los sentimientos siempre tiene una doble una doble cara recuerdo un estudio ya clásico viejo de Von Balthasar hablando precisamente del tema de la espiritualidad la oración le decía en un momento determinado hay una serie de reflexiones espirituales de discursos de libros que ha habido en la historia con una espiritualidad insoportable decía insoportable porque apelan a sentimientos a veces tontos afectivismos que no conectan al final con lo profundo de la vida y que se quedan en eso en lo puramente emotivo y él utilizaba esa palabra una espiritualidad que ha resultado insoportable por el tipo de retórica afectiva que utiliza entonces yo creo que cuando hablamos de la afectividad y de los sentimientos siempre hay que tener en cuenta esa doble cara es decir de no caer en esa dimensión superficial emotiva que puede estar muy presente en ciertos momentos de acercamiento del tema orante entonces para mí el sentimiento tiene una dimensión muy profunda cuando Santa Teresa habla de sentir una presencia el verbo sentir no tiene en el contexto actual del siglo XXI ni la misma semántica ni el mismo significado que tenía en el siglo XVI en realidad cuando Teresa habla de sentir una presencia habla de lo que casi nosotros hoy diríamos hoy conciencia de una presencia pero que comienza con el sentimiento y del sentimiento da un paso que es fundamental que es la experiencia y yo creo que esto que está muy presente en los místicos curiosamente a mí me llamó la atención que desde la neurobiología moderna y el mundo de las emociones el estudio de las emociones actuales ya digo en el caso de Antonio Damasio insista en lo mismo es decir en la vida humana todo comienza con el sentimiento yo creo que cuando hablamos del sentimiento y de la afectividad y voy a hacer una crítica ahora de los místicos carmelitas de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz cada cual es hijo de su tiempo y evidentemente no podemos pedirles a ellos que nos respondan a percepciones actuales en todos los campos y en todos los ámbitos de la vida por ejemplo una de las grandes carencias de las grandes carencias de la mística carmelitana es que y porque digo porque era hija de su tiempo y del contexto histórico en que brotó y en que surgió es que no está presente el cuerpo hoy sabemos que la centralidad del cuerpo es fundamental el hermano Roger de Tese hermano Roger Sultz hablando precisamente de la oración desde la perspectiva de la experiencia de Tese él decía en realidad sería absurdo pensar que una verdadera oración cristiana no comienza por el cuerpo el sentimiento del cuerpo pero además es que me parece muy fundamental y en ese sentido yo conectaría siempre el sentimiento con la percepción del cuerpo como primer paso fundamental sentimiento del cuerpo vosotros sois el cuerpo de Cristo yo soy el cuerpo cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo y hay un artículo fascinante de Adolf Gessé que habla del cuerpo camino de Dios el cuerpo camino hacia Dios si Dios nos ha visitado a través del cuerpo el camino mejor que nosotros tenemos para llegar a Dios es a través de nuestro propio cuerpo digo lo del cuerpo porque a mí me parece que está íntimamente conectado con el sentimiento la afectividad pero evidentemente eso es un primer paso sentir el cuerpo además que me parece fundamental yo a veces digo cuando uno se para a pensar en la profundidad del cuerpo humano saben ustedes cuántos poros tiene nuestra piel que es el mayor órgano del cuerpo humano un millón a dos millones de poros frente a las aporías de los filósofos nosotros estamos abiertos somos seres agujereados estamos abiertos al infinito continuamente dos millones de poros de la piel los cien mil doscientos mil latidos diarios del corazón las manos abiertas como un cáliz al infinito los pies conectados con la madre tierra es decir sentir el cuerpo es el primer paso luego habrá que dar otros pasos fundamentales de sentir el cuerpo a sentir el espíritu el tema de la respiración y yo diría que hay un tercer paso que es la atención amorosa a una presencia que es la clave también de la espiritualidad cristiana pero en fin yo el sentimiento lo conectaría con la relevancia que se tendría que dar siempre en todo camino contemplativo orante verdadero al cuerpo humano como el primer paso como el resorte fundamental es un poco mi perspectiva Raúl ah perdón muchísimas gracias por esta por esta por todo lo que nos has abierto la mente con lo que nos has dicho yo quería preguntar o compartir la opinión no nos puede pasar a los cristianos que sin esta experiencia orante de Jesús podemos caer en un activismo pastoral que no surge realmente pues de esa voluntad de Dios porque yo creo que sin la experiencia de oración es fácil es muy fácil yo creo buscarnos a nosotros mismos buscar nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios entonces bueno pues a veces cuando uno cae en la cuenta pues se arrepiente de lo que ha perdido el tiempo y vuelve a caer a lo mejor pero bueno al menos de vez en cuando se toma conciencia de ello bueno yo creo que el peligro del activismo está bueno continuamente presente en nuestro contexto a mi siempre me ha llamado mucho la atención cuando San Juan de la Cruz habla de la experiencia orante de la oración contemplativa en concreto oración mística yo no distingo me parece que es lo mismo él dice o habla muchas veces de la necesidad de estar ahí y utiliza reiteradamente esta expresión aunque le parezca que no hace nada aunque le parezca que no hace nada y que está perdiendo el tiempo es decir tener la soberanía de ser fiel a esos momentos en los que uno tiene la sensación de que está perdiendo el tiempo él habla especialmente de esos momentos de la transición de la meditación a la contemplación la fidelidad en esos pero yo creo que la fidelidad en esos momentos de gratuidad absoluta es fundamental y probablemente se pueda convertir en un proceso de los evangelios Jesús una y otra vez que encontramos que de mañana temprano al anochecer se retira solo hay una soledad antropológica geográfica también sencillamente para estar Santa Teresa que probablemente es de las mujeres más inteligentes que ha existido decía que la oración es estar con en esa presencia entonces yo creo que recuperar esa presencia y esa gratuidad y sobre todo la fidelidad a mí me parece que es fundamental en el camino orante en la vida de Jesús estaba presente como una segunda naturaleza casi la dimensión orante los libros de José Ratzinger van un poco en esta línea sobre Jesús de Nazaret y dan una centralidad clave al tema de la oración de Jesús pero el activismo es un peligro fundamental yo recuerdo ahora me venía a la mente un texto de un teólogo quizá de los más próximos al mundo de la mística protestante Paul Tillich Paul Tillich solía decir recordando un poco aquella parábola del fariseo y del publicano decía el fariseo actual el fariseo del siglo XX él hablaba del siglo XX pero quizá vale también para el siglo XXI para nuestra época dice de lo que presumiría es de que hace muchas cosas es decir yo trabajo yo organizo jornadas de teología bueno perdón esto es una expresión no no en el ámbito yo soy fraile no y nos pasa lo mismo a los frailes no yo es que yo trabajo yo he ido a tel sitio he trabajado tantas horas él decía que el trabajo el trabajo es de lo que presumiría el fariseo actual el fariseo actual y tendría la conciencia tranquila y es verdad porque si uno trabaja mucho no miren ustedes que publican revistas de ranking hago no sé cuál me refiero al ámbito académico también que el problema decía Paul Tillich es que todo eso se puede convertir en una idolatría también o lo que Santa Teresa con ese lenguaje que tiene a veces tan directo y tan rompedor lo llamaba autoridades postizas vivimos en un mundo de autoridades postizas ella hablaba de la honra en el siglo XVI entonces yo creo que el problema del activismo está continuamente presente en nuestro tiempo y tenemos todos todos el peligro de caer en el fariseísmo activista ¿por qué? porque eso nos lleva a tener una conciencia tranquila no solo yo tengo la conciencia tranquila porque termina el día y he trabajado mucho sino que a los demás alaban los demás alaban mi trabajo oye ¿cuánto trabajas? es decir ¿cuántos artículos escribes? ¿cuándo tal? es decir me tiento yo con la conciencia tranquila y los demás también alaban mi trabajo es el peligro del fariseísmo activista a mí me parece que nos falta recuperar un poco esa soberanía esa libertad de no hacer nada de no hacer nada es decir de tener esa soberanía de esa libertad o por utilizar una expresión que a veces utiliza no es exactamente esto algún jesuita que yo conozco de Madrid es decir perder el tiempo como Dios manda perder el tiempo como Dios manda que eso es muchas veces la experiencia contemplativa es decir que pasa por el sentimiento por la percepción pasa por la respiración pasa por la presencia del espíritu y que termina yo diría yo cada vez me parece más fascinante en San Juan de la Cruz este aspecto termina en una experiencia de contemplar la vida en clave de atención pero no de mindfulness que está muy bien también y ayuda mucho en clave de atención no plena sino atención amorosa donde además en mi modesta opinión el adjetivo amorosa es lo sustantivo es lo importante atención amorosa a la propia interioridad dice San Juan de la Cruz atención amorosa a los demás es muy difícil prestar atención a los demás la gente que cree que está atento a los demás por lo general es mentira no estamos atentos estamos atentos a nosotros y a nuestras historias y a nuestros rollos atención amorosa la interioridad atención amorosa a los que nos rodean atención amorosa a Dios quizá esa triple perspectiva utilizando metáforas espaciales me parece que habla de un aspecto relevante por lo menos yo creo para vivir en ese camino orante también ayudados en este caso perdonad que cite a los místicos pero es es casi mi pan cotidiano entonces una y otra vez vuelven aquí Raúl sí buenos días muchas gracias por la ponencia volviendo al tema de los afectos y de la afectividad usted ha afirmado que para que los actos de palabra tengan eficacia hace falta la fe comentaba y yo le preguntaría cuál sería la relación entre la fe y los sentimientos porque justamente la manifestación más clara de fe de confianza en Dios es cuando uno no siente y entonces cómo podríamos en relación estos dos elementos que son fundamentales por lo que usted dice para tener oración de acuerdo bueno pues aquí yo me atrevería a responder con Santa Teresa yo creo que en principio la fe y los sentimientos no tienen por qué ser enemigos pero es verdad que muchas veces la confianza indica o implica trascender los sentimientos la fe me refiero la fe como confianza a mí me gusta hablar de con el lenguaje un poco más de la tradición contemplativa para hacer una traducción y que la fe no se quede en algo puramente conceptual lo que podríamos llamar una traducción existencial de la fe que es el abandono confiado la vida vivida en clave de abandono confiado abandono confiado entonces en esto de la fe y de los sentimientos yo recuerdo un texto que tiene Santa Teresa ahora estoy dudando si es en camino de perfección en camino de perfección ella está hablando de determinados momentos de orantes en los que está ahí y dice y no siento nada estuvo 20 años en el monasterio de la encarnación en que no sentía nada muchas veces dice y tenía que hacerse fuerza para estar ahí en esos espacios y en esos tiempos de oración ayudándose a veces por un libro tal por las lecturas quiero decir que en esto el camino del espíritu hay tantos caminos como personas pero ella dice en un momento determinado que cuando no sentía nada añade una cosa que siempre a mí me ha llamado la atención y aunque no sentía nada la fe me decía que Dios estaba ahí la fe me decía que Dios estaba ahí presente entonces yo creo que la fe es lo que opera lo que tiene la fuerza de ayudarnos a trascender esos momentos muchos momentos en que el sentimiento pues nos traiciona o no se experimenta la presencia de Dios a través de la dimensión afectiva pero claro el que yo no tenga una sensación de presencia desde el punto de vista afectivo no significa que Dios no esté ahí San Juan de la Cruz en el en el comienzo del cántico espiritual seguro que todos recuerdan muy bien la primera estrofa ¿a dónde te escondiste amado y me dejaste congemido? aparentemente está preguntando por alguien ausente habla de la ausencia de Dios ¿no? inmediatamente cuando hace el comentario de esta primera estrofa y del verso va a decir pero Dios nunca está ausente la ausencia que nosotros sentimos él utiliza otras palabras es una ausencia psicológica es decir desde la ladera humana tenemos la sensación psicológica de que Dios no está presente ¿por qué? porque no lo sentimos porque creemos que todo es sentimiento ¿no? entonces incluso esa aparente ausencia afectiva San Juan de la Cruz la propone como un camino de madurez y de crecimiento humano ¿por qué? porque esa aparente ausencia afectiva es la que activa una búsqueda mucho más profunda que no se queda solo en los sentimientos sino que tiene que trascender el ámbito de los sentimientos entonces insistirá desde el comienzo del cántico Dios está siempre presente en la vida humana no hay ni un solo instante ni un solo minuto de la vida humana ni una sola persona ante la que Dios no esté presente si no lo sentimos es porque muchas veces reducimos a Dios a esa dimensión afectiva entonces yo creo que el camino que él propone es apelar a los sentimientos como un recurso para encontrarse con Dios pero a la vez la necesidad de trascender muchas veces el sentimiento claro ¿qué implica trascender el sentimiento? pues cuando llegan las noches ahí Teresa de Lisier sería un ejemplo paradigmático ¿no? al final de sus días sería una experiencia en la que implica reconocer que la presencia de Dios es más que sentimientos es más que emociones pero las emociones y los sentimientos pueden ser una huella de lo divino lo son yo creo muchas veces ¿no? entonces ahí me parece que hay ese doble juego ¿no? de utilizarlos y trascenderlos de alguna forma ¿no? en la parte de atrás habían pedido la palabra ¿sí? quedan dos minutos si puede ser brevemente por favor gracias como mucho ha dicho sobre la corporalidad en la mística carmelitana y porque es un tema muy importante evidentemente ¿no? porque se cae cristiana si no hay corporalidad evidentemente ¿no cree usted tal vez que el morar en la celda que es en la regla ¿no? y todo el comento por ejemplo del general Sore también sobre la fisicalidad de la celda antes de interiorizar la celda ¿no cree usted que tal vez estos pueden ser pistas para tal vez empezar a pensar de nuevo la dimensión física también de la mística carmelita? gracias bueno podría ser también hombre cuando yo digo que no está presente de manera explícita yo que sé si uno lee por ejemplo el poema de la noche oscura de San Juan de la Cruz y lo lee detenidamente aparentemente está hablando de la historia del alma con Dios y porque poco a poco se va dibujando un cuerpo con abrazos rostros cara manos es decir aparece un cuerpo que estaría ahí implícitamente presente en el caso de Santa Teresa no digamos la presencia del cuerpo es decir está continuamente presente ¿no? incluso se podría decir que es una espiritualidad literalmente encarnada pensiese en el éxtasis de Bernini la transverberación de Santa Teresa donde la presencia de lo corpóreo es fundamental ¿no? pero no quizás en la dimensión que hoy lo entenderíamos ¿no? otra cosa es que haya que recurrir y esto creo que lo estudió hace tiempo yo leí una pero ahora no recuerdo bien era de una profesora de filología australiana que precisamente hablaba en la mística carmelitana de metáforas espaciales y ella decía claro la primera metáfora espacial es el propio cuerpo que está presente a veces de manera implícita en la mística carmelitana pero la celda sería el primer espacio de encuentro con Dios una metáfora espacial el segundo espacio es el convento el tercer espacio es el jardín conventual como un espacio también de encuentro con lo divino entonces recuperar las metáforas espaciales como ámbito de encuentro con lo divino a mí me parece que estarían conectadas con el mismo cuerpo que metafóricamente no es más que un recipiente es un contenedor podríamos decir en ese sentido quizás sí se podría y se ha trabajado en ese aspecto y evidentemente las metáforas espaciales están muy presentes en Santa Teresa cuando habla de las cuatro formas de regar el huerto en realidad ese jardín es un trasunto del jardín del alma del jardín interior de la persona es un edén en cierto sentido y cuando funda el primer convento de San José lo cuenta en el libro de la vida en Ávila en realidad ella dirá que ese convento es un anticipo de cielo es el cielo anticipado por lo tanto el espacio se convierte también en una realidad casi casi trascendente o que nos lleva a la trascendencia todo depende de qué percepción se tenga y vivencia de esos espacios ¿no? Pues muchas gracias Juan Antonio por la conferencia y por este tiempo de diálogo tenemos ahora un tiempo de descanso y a las 11 y cuarto nos volvemos a encontrar para la conferencia de nuestro decano de la conferencia de la conferencia Gracias por ver el video.